Enseguida regresamos con 5 Noches Mágicas en Hallmark Channel. Y ahora Yogurísimo te presenta su nuevo cremoso doble sabor. Las más deliciosas frutas combinadas con el más cremoso yogur. Disfruta el doble de placer. Me imagino que vos crees que todos los seguros de autos son iguales. Yo pensaba lo mismo, hasta que aseguré mi auto a través de Ríos Seguros. Realmente es una tranquilidad tener un seguro que te responda en el momento que lo necesites. Por ejemplo, saber que si te roban el auto, cuando te paguen, te vas a poder comprar otro igual. ¡Ginciermo! ¿Qué hace Juan? Ahí tenés. A él le robaron el auto hace 3 meses y le pagaron recién la semana pasada. Tenía un flor de auto. Y con lo que le pagaron, tuvo que comprar uno mucho más barato. Si lo hubiese asegurado a través de Ríos Seguros, se podría haber comprado el mismo auto que tenía. Ah, y encima contratarlo es re fácil. Lo haces por teléfono y en el acto. Yo también aseguré mi auto a través de Ríos Seguros. Y la verdad es bárbaro. Porque además de ser serios y confiables, me ofrecen una cobertura por robo total y parcial. Y encima los cristales y los neumáticos me los reponen en el día. ¿Seguro de autos? No pensés más. Ríos Seguros es tan completo que si tenés una emergencia con el auto, te mandan auxilio mecánico, estés donde estés. Y si te lo roban, Ríos Seguros te presta uno por 5 días, un gestor te hace todos los trámites. Ah, y además una cuota gratis. Bueno, después un montón de ventajas más. ¿Viste lo bueno que es? Y además el precio es re accesible y una cuota es gratis. Por eso yo no solamente aseguré mi casa a través de Ríos Seguros. Ahora también aseguré mi auto. Y ojo, que no soy la única, ¿eh? ¿Qué estás esperando? Llamá ahora al 4-341-3080. Ríos Seguros. La tranquilidad de tener todo bien asegurado. ¿Por qué darle a tu hijo un actimel cada mañana? Tomás es chiquito. Cuando juega no presta atención a los riesgos que hay a su alrededor. Por ejemplo, si se le cae la manzana, se la come igual. Y eso no me deja tranquila. Por eso le doy un actimel de la serenísima cada mañana. Bien hecho. Actimel, con sus 10.000 millones del fermento exclusivo LK6, ayuda a que su organismo esté protegido. Actimel refuerza sus defensas naturales. ¿Me das unas sonrillas? Llega la Mac Promo Bagley. Doble premio. Doble sorpresa. Aprovechar al Mac Promo Bagley con doble premio en cada paquete. ¡Regrosa! ¡Regrosa! Ahora, con la serenísima, tus tapitas valen más que nunca. Llená el cupón con tres tapitas de yogur o postre. Presentaron en comercio de tu barrio y con la compra de un producto. Te llevas otro gratis. Tus tapitas valen. Aprovechalas. Continuamos con nuestra programación por Hallmark.